Tras haberse disputado la primera jornada en la decimotercera prueba de Gecko Pro Tour Jordi García, Del Moral y Anton Carlson son los primeros tras firmar 67 golpes, menos 4, pero a dos impactos tienen un triplete de seguidores formado por el golfista de Guadiaro, Rory McNamara y Jack Senior con menos 2. Meteorológicamente el viento menos fuerte que en semanas anteriores en la comarca, pero presente complicaron las cosas y solo 8 jugadores consiguieron derrotar al campo sanroqueño. Carlos Rodiles, que pelea por la primera plaza en la general, acabó al par con 71 golpes en la novena plaza y le vale acabar la segunda y definitiva jornada decimonoveno para colarse en la primera plaza por delante del noruego Erik Johansen. Otros puestos de golfistas que representan a equipos de campo de Gibraltar son Félix Sánchez en la cañada que acabó la primera jornada de esta primera vuelta del Gecko en el puesto número 11 con más 11 y Víctor García en la reserva de Soto Grande que es decimoctavo con más 3. Este miércoles se disputa la segunda y definitiva jornada de la decimotercera prueba de The Gecko Pro Tour.